Seguimos en el desayuno, ¿a qué hora de Winniepoo? Son las 7 y 22 minutos de la mañana, Luisana Melo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, un honor, un placer y un gusto, además que comparta nuestro último café por ahora acá en el desayuno. Bueno, acá estamos viendo los titulares, nos estábamos viendo de hecho juntos. ¿Cuánto la han atacado usted? No tiene ni, no sé, no ha llegado a la oficina en el ministerio y bueno, es de las más atacadas en el ranking histórico, sobre todo en los medios de comunicación. Por ahí hay unos fules, no sé si los delirnos pueden ir lanzando para que la gente vea este ataque, no solamente contra su figura, sino bueno, contra todo lo que vuela a estado revolucionario. Y se ha dicho desde que usted no dijo cómo se iba a atacar el Zika hasta que aquí hay una pandemia, una epidemia, Marco Hernández, que eso qué nombre lleva. Bienvenida, ¿cómo nos planteamos esta guerra en un momento donde ciertamente hay un problema con este virus Zika? Bienvenida. Exactamente. Bueno, buenos días, Jordán, buenos días a todas las venezolanos y los venezolanos. Bueno, sí, efectivamente hay una matriz de opinión, por supuesto, parte del tema comunicacional que ha atacado la revolución durante 17 años y que, bueno, en estos momentos se hace más intenso y lo toman como impersonal. Bueno, efectivamente sí tenemos un plan de acción para el control integral de las enfermedades transmitidas por vectores. En realidad es importante señalar que tenemos tres virus circulando en este momento. Los tres virus están circulando, el dengue, el chikungunya, que ya desde el año 2014 hubo una epidemia acá, y el Zika. ¿Qué es otra cosa importante señalar? Que el virus Zika además es una enfermedad emergente en el continente americano que no solo está atacando a Venezuela y que en estos momentos, justamente ayer la OMS hablaba de lo explosivo que ha sido la enfermedad en el continente. Y donde además ha tenido algunas características que no son las mismas características que, como se había manifestado en África y Asia, donde el virus ya había... Mutó el virus. Exacto. Bueno, no sabemos si mutó todavía porque como es una enfermedad emergente, todavía estamos en eso. Pero lo que sí es cierto es que ha tenido manifestaciones y complicaciones que no se habían visto con la intensidad que se está desarrollando aquí. Entonces, tenemos el tema, el plan que hemos diseñado para el control de la enfermedad no solo es para el Zika, es para todas aquellas enfermedades que son transmitidas por el mismo vector. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? No al patas blancas, al patas blancas ni agua. Esa es la idea, que logremos entonces evitar la propagación de la enfermedad a través de la eliminación del mosquito en cualquiera de sus fases. En la fase de criadero, ¿verdad? Que es donde la mosquita pone sus huevitos para que salgan otras mosquitas porque son las mosquitas las que pican y transmiten la enfermedad. Y en su fase, no siempre, y en su fase de ya zancuda adulta que es cuando la transmite. Hay un plan, doctora, porque lo primero que se dice acá, de hecho ahí veíamos un titular, van a repetir los mismos errores que con la chikungunya, no tienen nada planificado para todo esto. Y además el escenario se complica porque también hay niños, la sequía va a ser muy dura, la gente va a tener que guardar agua. Es un plan, yo me imagino, muy duro. Sí, tenemos una estrategia, ¿verdad? Esa estrategia la hemos diseñado con cinco puntas. Una es la coordinación intersectorial con participación del Poder Popular. ¿Cuál es esa coordinación? Efectivamente, y para eso, fíjate, tú sabes que desde el punto de vista de salud hemos diseñado 590 áreas de salud integral comunitarias que están en todo el país. O sea, el país tiene 590 áreas de salud comunitarias. En ese territorio social, que son las áreas de salud integral comunitarias, conviven los establecimientos de salud, las ópticas, las sillas odontológicas, pero también conviven las escuelas y todos aquellos establecimientos que tienen que ver con la salud como un concepto integral. Porque el tema de salud no es un tema solo de establecimientos de salud. El tema de salud implica un concepto integral donde está abordado desde diferente. Cuando nosotros hablamos que tenemos una misión vivienda que la oposición quiere privatizar, estamos hablando que una vivienda digna tiene que ver con la salud. O sea, estar viviendo en una vivienda con las condiciones adecuadas tiene que ver con la salud. Entonces, en estas áreas de salud comunitarias ya usualmente se viene trabajando en el control del mosquito, porque ahí se hacen actividades de promoción y de prevención. Pero nosotros, a partir de esta semana que hicimos el lanzamiento de esta estrategia para el control del vector, hemos profundizado en las medidas que ya se vienen tomando. Entonces, esa primera estrategia es la coordinación intersectorial. Simultáneamente, en las 24 entidades federales del país, el día miércoles se realizó esa reunión de coordinación donde participaron todos los entes de gobierno. Es decir, los gobiernos locales, alcaldía, gobernaciones, el gobierno nacional y además todos los actores, Misión Médica Cubana, nuestros médicos generales integrales, nuestros médicos integrales comunitarios, más todo el personal del equipo de salud que funciona en la región, en cada uno de los estados. Esa coordinación también participó la SODI de cada uno de los estados. Entonces, en esa coordinación que establecimos, bueno, cuáles son los recursos que cada quien y cuál es la participación que cada quien tiene en el control vectorial. El tema de salud no es un tema solo del Ministerio de Salud. O sea, el tema de salud tiene que ver con la coordinación de cada uno de los actores que participan en el proceso de salud. Esta estrella es destinada, yo no veo de esta, a la prevención, porque creo que por ahí es donde siempre hemos venido atacando, ¿no? No, la estrella tiene... Se habla mucho de, bueno, cuál es el estado. Hay medicinas, no hay, pero lo cierto es que hay que prevenir todo esto. Exactamente. La estrella tiene todos los componentes. O sea, el componente está de coordinación, el componente epidemiológico, ¿ok? ¿Qué significa el componente epidemiológico? Bueno, que tenemos que vigilar, ¿verdad? Existen las guías epidemiológicas, ya es del dengue y chikungunya, y ya está, inclusive está en la página web, pero además la hemos hecho llegar a todas las instancias de salud, la guía epidemiológica para tratar de controlar, para controlar, o sea, cuáles son los elementos que vamos a hacer para controlar el zika, ¿no? Y, además, el control vectorial es otra de las puntas de la estrella, ¿verdad? La vigilancia entomológica, la eliminación de criaderos y las nebulizaciones y fumigaciones. Es importante, y por eso ayer estuvimos entonces desplegados también en todo el país, en cada una de esas ASIC, estuvo desplegado la movilización del poder popular de y de todo el equipo de salud para la eliminación de los criaderos. Por ejemplo, es muy importante eso, porque no sabemos, efectivamente, hay un problema ahorita, una situación con el niño, que además lo que tiene por detrás es el tema del capitalismo salvaje destruyendo el ambiente. El cambio climático, claro. Exacto, el cambio climático. Por eso viene el fenómeno del niño. Bueno, pero ese fenómeno hace que aquí tengamos sequía y que tengamos que almacenar el agua. ¿Qué pedimos a la población? Que cuando almacenemos agua, tapemos los envases donde estamos almacenando el agua, que volteemos los envases para que no caiga, si cae agua de lluvia, no se empose el agua, que evitemos el cachivacheo y todo eso es un trabajo mancomunado. La población con las instancias de gobierno local para la remoción de cachivaches y el control de todos estos sitios donde se puede acumular el mosquito. Y luego la fumigación. Estamos fumigando. Estamos fumigando en este momento. Hay materia prima para fumigar porque eso es otra cosa. Hay, hay, este, ahorita tenemos 70 mil litros de insecticidas que han sido distribuidos en todos los estados para la fumigación. O sea, tenemos, también estamos abatizando el agua, que es para el que se le coloca en los envases donde se almacena el agua para el tema de los criaderos. Para evitar que se den criaderos. Exacto, los criaderos. También tenemos abate que también ha sido distribuido. Entonces, allí tenemos otra. La otra parte de la estrategia es la atención médica. Para ello, ¿qué hicimos? Un protocolo de atención médica. ¿Que dijeron que no lo habían hecho? No, está circulando y está en la página web y además está circulando. Lo hicimos llegar inclusive al sector privado de salud. O sea, hemos hecho, porque este es un tema que también el sector privado, por eso invitamos además a todo el sector privado de salud que nos notifique. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, que es una enfermedad emergente y que no estaba en el listado de enfermedades de notificación obligatoria, la hemos incluido dentro de las enfermedades de notificación obligatoria. Por tanto, es obligación de todos los establecimientos de salud notificar. Para eso, entonces, el protocolo. Protocolo que fue consensuado con todos los actores también. Ese protocolo participó el Ministerio, participó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, participó la Misión Barrio Arredentro y participaron las sociedades científicas, fue evaluado por las sociedades científicas de forma tal que es un protocolo consensuado con la mayoría de las personas que van a aplicar el protocolo. Doctora, vamos a poner una pausita, ¿no? Porque, bueno, hay un montón de preguntas. Ya este teléfono está que se revienta. Luisana Melo está con nosotros hablando del SICA, de cómo lo enfrentamos, de qué es. Entonces, también he escuchado mucha mitología en torno a esto, ¿no? Que qué me ataca, que qué no me ataca, cómo sé si lo tengo. Cada vez que aparece una enfermedad es lo mismo. Hablamos de eso a la vuelta de la pausa y seguimos tomando café. Estamos con la Ministra del Poder Popular para la Salud, Luisana Melo. Creo que es su primera entrevista en BTV, ¿no? No, yo. Bueno, como ministra, sí. Como ministra. Pauza y ya venimos. Como lo indicé anteriormente, el lunes emitió un comunicado de emergencia en base a la evidencia que teníamos disponible y en base a eso lo que podíamos recomendar con respecto a las medidas para controlar tanto la diseminación del virus como la asociación con la microcefalia. Bueno, palabras allí de los representantes de la OMS, ¿no? Hablando de todo esto, lo decía la ministra. Esto no es un tema de Venezuela, ni es culpa de Nicolás Maduro. Ah, sí. Aunque digan, bueno, pero bueno, estaremos al lado, pero esas cosas están pasando en el planeta y ante eso estamos actuando. Ministra, yo le pregunto, hay muchas mitologías en torno al SICA, a Guillain-Barré, ¿de qué se trata? ¿Usted puede clarificarle a nuestra gente? Sí, cómo no. Mire, te va a pasar esto, esto y esto, si Dios no quiera, te pique este mosquito y lo que vamos a hacer es esto. Y algo que nos decía Marcos también, los medicamentos están, porque bueno, ciertamente esta guerra, aquí se ha denunciado. Hay laboratorios donde el Estado de Venezuela nos ha dicho, mira, vengo a comprar tal cosa y le han dicho yo, a Venezuela no le vendo nada. No le vendo nada. Esas cosas están pasando, ¿qué están haciendo? Ajá. Fíjate, entonces, siguiendo nuestra estrella, ¿verdad?, del tema de la atención, el tema de la atención médica. Es importante aclarar, ¿cuáles son los síntomas del SICA? Los síntomas del SICA tienen una cantidad de síntomas que son comunes a los tres virus que transmite el mosquito. Dolor de cabeza, fiebre, erupción, dolores musculares, dolores articulares. Eso es una virosis, pues, o sea, lo que la gente usualmente hace una virosis. La particularidad es que el dengue ataca y tiene predilección por el sistema hematológico y por eso la complicación del dengue es el dengue hemorrágico. ¿Se acuerdan? Cuando el dengue, el tema del dengue hemorrágico. Luego, el chikungunya tiene predilección por todo lo que es el sistema osteomuscular. Entonces, por eso, el chikungunya debe su nombre justamente a que la gente se dobla del dolor por los dolores horribles osteomusculares. Me dio dos veces. Ah, bueno. Y entonces, el SICA tiene predilección por el sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Que el SICA puede producir algunas complicaciones dentro del área neurológica. Una complicación que está asociada al SICA es el síndrome de Guillain-Barré. Ahora, el síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía, es decir, es una inflamación de los nervios que es ascendente, que comienza con los pies y va ascendiendo progresivamente. Esa polineuropatía, no solo el síndrome de Guillain-Barré, no solo lo produce el SICA, existen múltiples causales. Ahora, está asociado, y eso se está viendo aquí, y la primera denuncia de la asociación de SICA con síndrome de Guillain-Barré se hace en Brasil. O sea, comienza Brasil a ver dos complicaciones, la del síndrome de Guillain-Barré y la microcefalia. ¿Qué es la microcefalia? Que cuando las mujeres embarazadas, y por eso una población susceptible son las mujeres embarazadas, entonces el virus puede producir que la cabeza del niño no crezca. Ese sería. En Venezuela todavía no hemos visto esa complicación, pero dentro del protocolo de atención, por supuesto, en la población susceptible, que son las mujeres embarazadas, debe entonces, hacemos un llamado a todos nuestros colegas médicos y médicas que atienden a las mujeres embarazadas, que hacen el control prenatal, que debemos estar vigilantes y hacer un estricto control prenatal. Y cuando una mujer embarazada le da un proceso febril, entonces debe tomarse la muestra para determinar si es frente al SICA que estamos. Ahora vamos a hablar también del tema de a quién se le toma la muestra. Fíjate, cuando una enfermedad es emergente, le tomamos muestras de PCR a la población que inicia. O sea, el PCR es una prueba para determinar desde el punto de vista del ADN, es una prueba de polimerasa, es una prueba complicada que la hace aquí el Instituto Nacional de Higiene, el Instituto Nacional de Higiene, y que tenemos la prueba, pero no se hace ahorita en estos momentos, ya tenemos la epidemia, entonces no se la hacemos a todo el mundo, se hace a la población susceptible, mujeres embarazadas, por ejemplo. Entonces, una vez la epidemia, o sea, el virus está en la sangre, solo en los primeros cinco días de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Que si no tomamos la muestra en esos cinco días, ya no la podemos tomar porque ya no es, no sirve, pues no se puede diagnosticar. El Guillain-Barré aparece entre el séptimo y octavo día de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Que la muestra no es válida para diagnosticar zika en el Guillain-Barré, pero se toma la muestra para descartar las otras miles de causas que producen el Guillain-Barré. Entonces, ¿qué tenemos en estos momentos? Tenemos primero una epidemia, que no es una epidemia solo de Venezuela, sino que es una epidemia a nivel continental, que aquí se está comportando como se está comportando a nivel continental y que efectivamente tenemos complicaciones como el Guillain-Barré. Y que hasta ahora no hemos evidenciado las complicaciones de microcefalia. Ahí veíamos unos números, ¿no? Ahí veíamos la torre de Brasil, 444 mil casos creo que vi. Ahí está. Y vemos otros países, Colombia 13.500, Salvador 5.000, Honduras 6.000. El número de Venezuela, usted daba ayer alguna cifra. Yo quisiera saber si la tiene actualizada, cuál es la cifra. Y también ver cómo se comporta en Venezuela, porque lo cierto es que mis colegas, y aquí yo le pido disculpas, bueno, han hecho de esto la bandera para que aquí lleguen los cascos azules de Naciones Unidas. Sí. Fíjate, nosotros también implementamos dentro de esta estrategia una sala situacional. En la sala situacional va registrando los casos, ¿verdad? Porque es una enfermedad de denuncia obligatoria. Hasta ahora lo que tenemos en la sala situacional está alrededor de los 4.500 casos. ¿Qué quiero decir acá? La enfermedad del Zika, de cada 4 personas que sufren la enfermedad, 3 son asintomáticas o de síntomas tan leves que la gente no consulta. Entonces hay un llamado a la población. Si usted tiene en estos momentos una enfermedad, tiene fiebre, tiene conjuntivitis, tiene un rash, aunque la fiebre no sea tan alta, acude al médico. Acude al médico. No tiene que abarrotar las emergencias. Tenemos todo un sistema de atención primaria, donde están los consultorios populares, los ambulatorios tradicionales, que hoy también se llaman consultorios populares, porque estamos en el proceso de la unificación del sistema. Entonces, a los consultorios populares, a los CDI, como el inicio de si tengo esta enfermedad. Eso nos permite que la denuncia sea más efectiva y lograr saber exactamente cuánto tenemos. Entonces nosotros tenemos sospechosos registrados alrededor de los 4.500 casos. Si nosotros estamos diciendo que de cada 4, 3 no denuncian, probablemente esto lo pudiéramos multiplicar por 3, para decir cuánto es el número de sospechosos de la enfermedad. De esos 4.500, para el día de ayer, o sea, tenemos una sala situacional, sala situacional que registra los casos mañana y tarde. Anoche, cuando hicimos el conteo de la sala situacional, para el día de ayer, teníamos reportados 255 pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Y de esos 255, 55 están en la unidad de terapia intensiva. El tratamiento, en el protocolo, hemos establecido el tratamiento que se tiene que dar a estos pacientes. El tratamiento son dos tratamientos de igual efectividad. Podemos buscar la bibliografía internacional, lo que dice, como aquí, no creemos en lo que hacemos nosotros, sino en lo que dicen los organismos internacionales. Bueno, podemos buscar en los organismos internacionales que el tratamiento plasmaféresis e inmunoglobulina tienen la misma efectividad. Es uno u otro. En este momento, nosotros estamos garantizando el tratamiento o plasmaféresis o inmunoglobulina. ¿Cómo estamos haciendo eso? En los hospitales, donde tenemos los equipos de aféresis, es decir, la máquina que hace el procedimiento de plasmaféresis, en esos hospitales, el tratamiento de elección es la plasmaféresis. En los hospitales, donde no tenemos equipos de plasmaféresis, de aféresis, no los tenemos. Entonces, allí el tratamiento de elección es la inmunoglobulina. ¿Qué estamos haciendo con la inmunoglobulina? Ahí sí queremos explicar. Tenemos un... Ciertamente ha habido una escasez de inmunoglobulina. Eso no lo podemos negar. Ha habido en el país. Pero nosotros tenemos una cantidad de inmunoglobulina que estamos distribuyendo de acuerdo al paciente. O sea, si usted tiene un paciente, nombre y apellido, cédula y identidad, está en tal hospital, nosotros enviamos la inmunoglobulina que le corresponde a ese paciente por kilo de peso. O sea, en este momento nosotros estamos garantizando uno u otro tratamiento que tienen igual efectividad y que está dentro del protocolo de esa manera. Hemos determinado cuáles son los hospitales que a nivel del país son 46 hospitales que tienen equipos de aféresis. O sea, que pueden usar la plasmaféresis. El resto de los hospitales no tienen equipos de plasmaféresis. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Haciendo una garantía controlada del tratamiento porque estamos en una crisis, ¿verdad? Estamos en una epidemia y nosotros entonces tenemos el ministerio como interrector. Tiene que saber exactamente dónde están los pacientes y cuál es el tratamiento que están recibiendo. Es parte de nuestra sala situacional. Doctora, todo esto viene también a colación y lo conversamos. Además, una doctora muy responsable, Marco Hernández, muy responsable. Bueno, porque no ha sido fácil estos dos últimos años, ¿no? Bueno, a BTV llega no sé cuánto servicio público de gente pidiendo, no sé, cosas para las convulsiones a los niños, por ejemplo. Por ejemplo, personas que tienen enfermedades recurrentes. Eso es una realidad. Y yo sé que esto es muy difícil en un momento donde aparece el psique, donde está la sequía. Pero la gente también quisiera saber qué se está haciendo para combatir esto. Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Venezuela primero es uno de los países que más consume medicamentos. Consumimos más que Brasil. Así es. Más que México. Todo el mundo sabe que aquí mucha medicina se va. Es más fácil, decía aquel, no recuerdo qué invitado, pasar una caja de cetaminofén por la frontera hacia Colombia, caminando y venderla en pesos y cambiarla en Bolívar, que pasar una paca de harina. Ese tema está allí, doctora. Yo quisiera un mensaje para la población con respecto a ese tema. Sí, también. También tenemos un plan del tema del desabastecimiento. Efectivamente, existe desabastecimiento de medicamentos, pero también queremos ser responsables en decir algo. No es que no tenemos absolutamente nada de medicamentos. El desabastecimiento se nota y se siente tanto y entendemos que la población lo siente, porque cuando tú vas a la farmacia y no hay, tú sientes el desabastecimiento. ¿Qué es lo que ha estado con más déficit? Ese 25% de medicina que es de alta rotación y de alto consumo. Ese es ese porcentaje de medicamentos y, por tanto, la población lo siente y entendemos que eso está ocurriendo. O sea, nosotros no podemos negar esa situación. ¿Qué estamos haciendo para allí? Ahí volvemos. El tema medicamentos tampoco es un tema que se pueda tratar solo desde el Ministerio de Salud, porque tiene que ver con el Ministerio de Salud, donde inclusive estamos conversando con la industria privada de medicamentos en ese equipo. ¿Para qué? Para crear entonces las condiciones para lo que es la producción nacional en concordancia con lo que hemos venido diciendo, de estimular la producción nacional, ¿verdad?, para lograr una distribución adecuada y para todos esos elementos que se necesitan. Entonces, creada esa comisión. Luego, realizamos una lista prioritaria de medicamentos. Y aquí viene una lista prioritaria de medicamentos que incluye los medicamentos esenciales, que hay una gaceta que el Ministerio tiene, de los cuales son los medicamentos esenciales, pero incluimos en esa lista prioritaria otros medicamentos, como los oncológicos, como los medicamentos para algunas enfermedades que ya se estaban garantizando, que son las llamadas enfermedades raras, y toda una serie de medicamentos de alta rotación en la farmacia. ¿Qué implica esto? Que la lista es bastante amplia, tenemos más o menos 500 principios activos y eso nos va a dar por lo menos 2.000 marcas de medicamentos, ¿no? Entonces, vamos a tener una lista priorizada de medicamentos. Como otro elemento que vamos a hacer es el tema de la producción nacional. Entonces, fíjate, nosotros tenemos que la industria nacional para finales del primer semestre puede producir 319 millones de unidades de medicamentos. La industria nacional, que por supuesto es el 80% más o menos de los medicamentos que están en esa lista prioritaria. Vamos a importar entonces los medicamentos que no vamos a producir en el país. Eso es la misma sintonía de lo que venimos expresando. Estimulemos la producción nacional, tenemos capacidad instalada para eso. Entonces, se estimula la producción nacional y vamos a importar los medicamentos que realmente no tenemos capacidad productiva en el país. El otro elemento es la distribución. Tenemos dificultades en la distribución y lo hemos señalado. Entonces, estamos trabajando también de manera intersectorial en un plan de emergencia distributiva que también allí vamos a trabajar, inclusive con el sector privado, el tema de la distribución. Entonces, allí también, y por último, un elemento que además lo han utilizado para satanizar y para atacarme, el tema de la formación de nuestros médicos y médicas, de nuestros farmacéuticos y de la población venezolana en un plan de uso racional de medicamentos. Ahora, cuando hablamos de uso racional de medicamentos, Jordán, yo no estoy diciendo que el uso racional es que te tome una tableta del antihipertensivo en vez de tres. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de uso racional de medicamentos. Es evitar consumir una cantidad de medicamentos que la industria farmacéutica además promociona y que no tienen un valor terapéutico real y que por el contrario pudiera ser, así como decían las abuelas, peor el remedio que la enfermedad porque te puede dar reacciones adversas. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a la población? Tenemos que utilizar los medicamentos que realmente necesitamos. No tenemos por qué comprar de manera... Compulsiva. Sí, compulsiva una cantidad de medicamentos que en realidad no necesitamos. Yo voy a decir aquí un ejemplo, bueno, con el perdón de los calvos, por ejemplo. El tema de vamos a importar medicamentos para la calvicie en vez de medicamentos para oncológicos que son realmente necesarios. Entonces, en este momento, pues nosotros ese tipo de medicamentos que no son de un altísimo valor terapéutico, pues no los vamos a importar ni los vamos a producir. Vamos a producir una lista de medicamentos priorizados que permite realmente dar respuesta a las necesidades de la población venezolana. Todo eso se está trabajando en paralelo. Todo eso se está trabajando en paralelo. Y se va a informar en el momento correcto de la corte. En el momento que... exactamente. Ministerio, un placer. Un gusto haberme tomado este café con usted. Mira, yo voy al corte, Pedro Ramón. O ya estamos casi en la recta final. Vamos a la pausa. Bueno, el Twitter está activado, ¿no? Marcos, el del ministerio. MPPS, salud, que usted tiene también en Twitter. Sí. Mejor no los avisa. Igual la gente la va a buscar. Gracias por venir. Ah, doctor. Y vamos a seguir informando a la gente sobre todo esto. Usted lo mejor que puede hacer es prevenir. Y eso no es algo que lo dicen los chavistas. En cualquier país del mundo, los ministerios lo que apuestan es a que la gente no se enferme. Eso es lo que tenemos que evitar, que llegue a una sala de emergencia, que llene... Bueno, todo eso lo vamos a hacer en conjunto. Si hay sequía y yo tengo que guardar agua, yo la tapo. Cosas muy simples pueden evitarnos un mal rato. Además, los dolores musculares, el dolor de cabeza, eso es terrible. Vamos a evitar los pausas. A mí me encantó mucho esta entrevista con la Ministra de la Salud. Y ya venimos con la recta final de, por ahora, mi último desayuno en Betel.